Música Para nosotros es muy importante la posibilidad de participar de este ámbito de asesoramiento, de consejo con la ANLAT En el marco del proyecto de la universidad, en alguna medida un reconocimiento al esfuerzo de la comunidad de la carrera de biotecnología particularmente que es la principal usuaria de este edificio de laboratorio que estamos por inaugurar y que todos conocen la obra Básicamente la ANLAT nuclea todo lo que son laboratorios públicos, hay una matriz productiva ya existente La ANLAT fortalece esa matriz productiva pero a su vez necesitamos que se investigue y después se pueda desarrollar y posteriormente escalar medicamentos Entonces en ese aspecto es que estamos haciendo vinculación con muchas universidades y con varios organismos de ciencia y técnica Esto es un tema sanitario y estratégico para la salud pública y es la forma hoy que se encuentra y más eficiente de armar la política pública En este caso la política de producción pública de medicamentos que está en sintonía con la política nacional de medicamentos Está planteado y diseñado y pensado para que así sea con esfuerzo de la universidad que apostó a desarrollar el laboratorio Tener el área de biotecnología con diferentes áreas para investigación También se hizo una inversión muy grande en equipamiento Para la región va a ser una innovación y algo de primer nivel en principio Que obviamente va a tener una primera etapa inicial de equipamiento Pero bueno, la idea es que podamos ir incorporando más equipamiento Más líneas de investigación para que vaya creciendo Y bueno, de hecho en la ANLAT al poder de alguna manera financiar o apoyar algunas líneas de investigación Se va a producir esa sinergia que es importante para ambas instituciones Se, 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 ce... Que sea CEOsете no también La blandilla digital La am tamponela Quitude de investigar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.